La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha informado sobre el estado actual de la ley del olivar, cuyo principal objetivo es avanzar en la eficiencia de los territorios y del sector del olivar de forma equitativa y sostenible. Al respecto, Elena Víboras ha subrayado que el olivar es un sector vital para el gobierno andaluz y ha concretado que los objetivos e instrumentos de esta ley se desarrollan con diversas medidas, entre ellas la eficiencia energética, algo muy difícil de lograr con la subida de la tarifa eléctrica y el recorte a la energía renovable, ha lamentado. Asimismo ha añadido que esta ley depende de la política agrícola común, la PAC, y del nuevo programa de desarrollo rural, con un subprograma específico del olivar, un PDR al que el gobierno de España ha recortado más de 258 millones de euros, recordaba. En cuanto al plan director del olivar, un plan fruto del consenso que ha necesitado su tiempo, la consejera ha anunciado que se presentará al consejo andaluz del olivar en abril. Gracias. 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 Gracias.